Samsung en este CES 2014 le apunta definitivamente a dos tecnologías por un lado está UHD Ultra High Definition lo que permite es una calidad de imagen muchísimo más alta muy superior a la que estamos acostumbrados y por otro lado a las pantallas curvas, a los televisores curvos que como vemos acá en la parte de atrás son parte de todo el estanque que tiene la compañía coreana aquí en este CES 2014 que logra uno con un televisor curvo según la compañía pues tener un ángulo de visión mucho más amplio tener una sensación de profundidad mucho más amplia y pues obtener una calidad de imagen mayor como ustedes ven acá es una curvatura de todo el televisor si lo vemos acá de perfil es todo el televisor curvo y lo que dicen es que según esta información que tenemos acá la persona puede desde cualquier parte que se ubique tener una visión mucho mejor y captar mucho mejor todos los contenidos que se están reproduciendo en la pantalla entonces ya lo saben son dos tecnologías dos tendencias que está imponiendo aquí Samsung en este CES 2013 por un lado UHD Ultra High Definition mejor calidad de la imagen y por otro lado las pantallas curvas las pantallas flexibles que ya se estamos mostrando desde el CES 2013 y que acá tienen mucha más trascendencia